Usar la consola o la plataforma web de Amazon Web Service está muy bien, sobre todo cuando nosotros queremos comenzar a aprender los conceptos de la computación en la nube. Pero una vez que ya nosotros queramos dedicarnos profesionalmente a esto, la buena práctica es que llevemos todo ese conocimiento a código, que nosotros podamos describir nuestra infraestructura en código y de esa manera todo va a ser mucho más fácil de reproducir, de mantener y de escalar. Y para eso en Amazon Web Service contamos con un servicio específico para manejar infraestructura mediante código y ese servicio se llama CloudFormation. Veamos que si nosotros vamos a ese servicio, él nos permite a nosotros manejar lo que se le conoce como Stacks. Un Stack no es más que un conjunto de recursos o servicios que nosotros queramos manejar que por lo general tienen cierta relación entre sí. Entonces, para nosotros crearnos un Stack es bastante sencillo. Simplemente podemos utilizar una de estas vías. Una de ellas es que nosotros podemos escoger una plantilla. ¿Qué cosa es una plantilla? Bueno, una plantilla es un documento que puede ser en JSON o puede ser en formato YAML que contiene la configuración de los recursos que nosotros queremos incluir en nuestro Stack. Y para eso podemos utilizar un archivo local o podemos subirlo hacia S3 o podemos incluso sincronizar con Git. Por ejemplo, si nosotros tenemos un repositorio de GitHub, cada vez que nosotros hagamos cambios en ese repositorio, en nuestra plantilla, pues se va a actualizar la infraestructura de manera automática. Esto funciona súper bien. Bien, veamos que si nosotros podemos, por ejemplo, agarrar acá y subir un archivo. También podríamos escoger uno de los ejemplos que vienen acá para crearnos algunos de estos blogs con WordPress o un Stack de LAMP. O podríamos utilizar Composer, que es una interfaz visual que nosotros con arrastrar y soltar podemos ir lanzando nuestros recursos y se va creando el código por nosotros. Pero bueno, en esta ocasión yo voy a hablarles acerca de unas plantillas que yo tengo configuradas, que les voy a explicar aquí los fundamentos de CloudFormation para que entiendan bien cómo funciona todo esto. Así que yo voy a venir por acá y voy a darle subir archivo. Vamos a elegir aquí un archivo y en este caso yo voy a elegir la versión 1 de mi plantilla, que yo todo esto se lo voy a compartir, que lo pueden ver en la descripción. Así que la elegimos. Le vamos a dar Next. Aquí le vamos a poner un nombre a nuestro Stack. Le voy a poner Example Stack. Le damos Next. Y aquí hay otras configuraciones que les voy a explicar para cómo funcionan más adelante. Así que de momento vamos a darle Next. Y aquí al final, si le sale este checkbox, le vamos a dar clic y le vamos a dar clic a Submit. Y de esta manera ya se comienzan a crear los recursos que yo tengo descritos en mi plantilla. Ahora, en lo que se crean los recursos, vamos a ver cuál es la estructura que tiene una plantilla de CloudFormation. En primer lugar, tenemos la versión en que está escrita esta plantilla y la versión siempre va a ser un número fijo, que va a ser esta del 2010. También tenemos la descripción que nosotros podemos escribir aquí lo que querramos. Y tenemos los recursos. Todas las secciones de las plantillas de CloudFormation son opcionales. La única sección que es requerida siempre es la de recursos porque, bueno, estas plantillas están hechas para que nosotros despleguemos recursos. Así que aquí, en este caso, yo tengo una función lambda. Como pueden ver acá, aquí el código se lo puse aquí mismo, pero ese código podríamos haberlo tenido en un archivo aparte. Y aquí simplemente poner el enlace a donde está ese código. Además, por acá tenemos un loggroup y el rol con que se va a ejecutar es esta lambda. Y como pueden ver, ya se comenzaron a crear o se terminaron de crear todos esos recursos. Si venimos aquí hacia la parte de resources, vemos exactamente los tres recursos que yo describí en esa sección para que se crearan. Y ahora nosotros podemos venir, por ejemplo, a esta lambda y veamos que aquí tenemos la función lambda con su código correspondiente. Que es el mismo que yo escribí en mi plantilla. Además, por acá podemos ver la plantilla que nosotros acabamos de subir, que es este código que está aquí. Con respecto al código de las plantillas, ustedes no tienen que aprenderse de memoria toda la sintaxis. Ustedes pueden venir hacia acá, hacia la documentación. Y van a ver que hay varios snippets o pedazos de código que podemos copiar y pegar de los diferentes recursos. Con ejemplos de cómo nosotros podríamos crearlos en los casos más comunes. Veamos ejemplos que están en JSON y ejemplos que están en formato YAML también. Yo por lo general me gusta más el formato YAML porque es más reducido y además te permite añadir cosas como comentarios que no lo puedes hacer en JSON. Además, tienen acá una sección de referencia con que pueden ver cada uno de los recursos que ustedes pueden escribir en código. Cuáles son todas sus propiedades explicadas una por una. Por ejemplo, esta es la documentación de S3. Aquí pueden ver todas las propiedades y para qué sirve cada una de ellas. Ahora vamos a actualizar nuestra stack. Imagínense que ahora que queremos ejecutar esa lambda con API Gateway. Bueno, en ese caso nosotros podríamos agarrar la plantilla y podríamos actualizarla. En este caso yo tengo una versión 2 de esa plantilla donde aquí tengo ya los recursos añadidos para el API Gateway. Así que lo voy a desplegar. Para desplegarlo tenemos dos opciones. Una opción es dándole clic en Update y la otra opción es que podemos crearnos un Change Set. Que un Change Set es como que te dice cuáles son los cambios que tiene esta nueva plantilla con respecto a la anterior. Y nosotros podríamos decidir si aplicar o no esos cambios. Pero bueno, en este caso yo voy a simplificar esto. Voy a simplemente darle clic en Update y le vamos a dar Reemplazar. La plantilla actual y vamos a seleccionar una desde nuestro sistema de archivos. Que vendría siendo esta versión 2. Y acá abajo le vamos a dar clic en Next. Le damos Next. Y veamos que aquí al final nos va a decir aquí los cambios que van a ocurrir al nosotros aplicar esta plantilla. Se nos crea un Preview de un Change Set. Así que podemos verlos acá que son añadiendo estos recursos nuevos que yo acabo de añadir. Así que le damos que estamos de acuerdo con todo esto. Y le damos Submit. Y veamos que aquí se comienzan a crear esos recursos nuevamente. Y ya una vez que se crearon los recursos, ustedes los pueden ver acá. Veamos que aquí tenemos nuestro API Gateway. En este caso yo tengo una sección de Outputs. Que aquí yo estoy enviando la URL de este API. Que si nosotros la abrimos en una nueva pestaña. Vamos a ver que se invoca la función Lambda. Y aquí tenemos el mensaje que viene desde el código de la Lambda. Así que todo está funcionando correctamente. Pero veamos un poquito más acerca de las plantillas. Esta parte de Outputs que ustedes ven acá. Es una sección que yo añadí acá abajo. Que se llama Outputs. Y en la sección Outputs ustedes pueden enviar variables o lo que ustedes quieran. Hacia la salida de tu ejecución de tu Stack. En este caso yo estoy enviando este Endpoint. Que se generó aquí. Y yo lo que hago es utilizando esta función Sub. Obtener el valor de la API. Cuando la API ya se desplegó en Amazon Web Service. Estas funciones que ustedes ven aquí como Sub, Ref y también esta de Get At. Son funciones que se le conocen como funciones intrínsecas. Que ustedes pueden verlas acá en la documentación. Y que les van a permitir a ustedes añadirle cierto dinamismo a estas plantillas. Para que cuando se desplieguen los recursos. Pues referenciar un recurso con otro. O hacer esta parte de sustituir un string por el valor de la URL que se desplegó. Y muchas otras cosas que ustedes la pueden ver en la documentación. Estas funciones hay dos formas de usarlas. Una forma es así con esta sintaxis más grande. Pero si ustedes están utilizando un archivo YAML. Pueden utilizar esta sintaxis más reducida. Que es simplemente utilizando signo de exclamación. Y el nombre de la función intrínseca. Así que de esta manera. Ustedes pueden añadirle ese dinamismo a sus plantillas. Ahora quiero mostrarles este último ejemplo. Que me parece que va a ser bastante útil también. Vamos a darle clic aquí Update. Y le vamos a dar Reemplazar la plantilla. Y voy a seleccionar esta versión 3 de la plantilla. Y aquí estas opciones que no les comenté. Están los parámetros. Que ustedes pueden configurar ciertos parámetros de entrada. Si hay alguna cosa variable que el usuario tenga que entrar. Que en mi caso no tengo nada. Y también existen etiquetas que pueden añadir. Para identificar mejor sus recursos o lo que sea. Pueden aquí añadirle un permiso específico a CloudFormation. Con el que va a ejecutar todos los comandos. Pero por defecto CloudFormation va a usar los permisos del usuario. Con el que yo estoy aquí autenticado. Y además tienen estas opciones cuando ustedes aprovisionan los recursos. Si hay algún error al ustedes crear algún recurso nuevo. Tienen dos opciones. Una opción es que se haga un rollback. Es decir que se eliminen todos los cambios o recursos que se añadieron. Y vuelva todo al estado de la plantilla anterior. Que es la que funcionaba. O pueden decir que se preserven los recursos que ya se desplegaron satisfactoriamente. Antes de que ocurriera ese error. Por lo general yo prefiero esta primera opción. Y además aquí tienen otras opciones. Como pueden decir si quieren recibir una notificación cuando se terminó de ejecutar el stack. O si ustedes quieren alguna otra configuración. Por ejemplo pueden monitorear los recursos. Y si hay algún recurso que falla por alguna razón. Pero de cierto tiempo o lo que sea. Pueden hacer también un rollback de esta manera. Entonces yo le voy a dar next para enseñarle acá un detallito. Que es que en este caso. Esto me va a fallar. Y dice que falló al crear este stack. En este caso me falló. Y aquí cuando ustedes tienen un error. Aquí les va a decir cuál es el error que tuvieron. Y en este caso me está diciendo que yo estoy creando un stack de ese 3. Pero que este nombre ya existe. Si se fijan acá en la plantilla. Es lo que estoy haciendo. Estoy creándome un bucket de ese 3. Pero en este bucket le estoy poniendo un nombre que es testing. ¿Qué pasa? Que si yo pongo un nombre específico. Los nombres en ese 3 tienen que ser únicos en todo el mundo. Así que tenemos dos opciones. La opción 1 es que ponemos un nombre aquí bien aleatorio. Para que esto no me dé error. O la opción 2 es borramos esta parte. Y dejamos que CloudFormation genere el nombre del bucket por nosotros. Que esto es mucho más viable. Ya que ustedes pueden subir esta misma plantilla varias veces. Y nunca les va a dar problema. Porque ese nombre siempre se va a generar de forma aleatoria. Así que vamos a hacer esto para que ustedes vean. Acá le voy a dar update. Vamos a seleccionar la plantilla. Ahora corregida. Le damos next. Y ahora esperemos para que vean cómo se crean todos los recursos. Una vez que se terminó de actualizar nuestro stack. Nosotros podemos venir aquí a recursos. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestro bucket de ese 3 creado correctamente. Lo podemos abrir. Y aquí está. El nombre no es tan aleatorio. Simplemente utilizó el nombre del stack. El nombre que le puse al recurso. Y le añadió por acá así unos textos aleatorios. Para que no tenga ningún tipo de conflicto. Así que ahora veamos una de las partes mías favoritas de todo esto. Es que ahora si yo quiero eliminar todos los recursos que yo despliegue en Amazon Web Service. No tengo que ir a recurso por recurso a eliminarlos. Simplemente yo puedo venir aquí a este stack. Puedo darle clic acá arriba a donde dice delete. Y ya automáticamente se van a eliminar todos esos recursos. Como pueden ver por acá dice delete complete. Ya se terminaron de eliminar todos estos recursos. Si yo trato de abrir la API esta que yo tenía. Veamos que me va a decir de que no existe. No lo va a encontrar porque ya la eliminó satisfactoriamente. Pero veamos que este bucket de ese 3 es lo único que no se eliminó. ¿Y por qué no se eliminó? Pues porque si se fijan acá en mi plantilla. Yo le puse deletion policy retain. Y esto significa que aunque yo elimine mi stack en CloudFormation. Este recurso que yo marqué con esta propiedad. Siempre se va a retener o no se va a eliminar. Esto está muy bueno sobre todo cuando tenemos bucket de ese 3. O cuando tengamos bases de datos y demás. Que ustedes aunque por error o porque ustedes quisieron. Eliminen el stack. Ustedes no quieren que se borren esa base de datos o esos buckets de ese 3. Entonces pueden protegerse utilizando esta propiedad que está acá. Pero bueno, ahora yo simplemente lo puedo también eliminar de forma manual. Voy a venir aquí a buckets y podemos eliminar ese bucket. Y también si lo desean pueden eliminar este otro bucket. Que es el bucket donde se estuvieron subiendo automáticamente las plantillas que nosotros estuvimos utilizando. Y como ustedes vieron es muy sencillo entonces desplegar infraestructura en Amazon Web Services. Ya que ustedes tienen todo el control mediante código. Pueden meter eso en un sistema de control de versiones. Y que toda su infraestructura se maneje directamente en código. Si ustedes tienen algún error en la infraestructura que desplegaron. Siempre pueden volver a la versión anterior de la plantilla. Y todo va a funcionar correctamente. Incluso yo esta plantilla ahora se la puedo compartir a ustedes. Y ustedes pueden desplegarla en cualquier cuenta o cualquier región de Amazon Web Services. Que ustedes estén utilizando. Así que aquí pueden ver el potencial que tiene todo esto. Pero el único detalle que yo sé que no está tan bueno. Es el código. Porque es una cantidad de código que es súper difícil de mantener. Para hacer incluso a veces cosas sencillas. Por lo que existen alternativas. Existen otras herramientas o frameworks que te permiten a ti crear estas plantillas. Pero con muchísimo menos código. Por ejemplo Amazon Web Services tiene este framework que se llama AWS Serverless Application Model o SAM. Que es como que una extensión de CloudFormation. Que ustedes van a ver que yo simplemente todo el código este que yo escribí acá. Con toda esta cantidad de líneas de código. Podía haberlo hecho con SAM. Utilizando estas líneas de código nada más. Es una sintaxis mucho más reducida. Y lo único que tienen que hacer a su plantilla es añadirle transform. Y ponerle este texto. Y ya de esa manera pueden utilizar SAM. Pero si quieren algo incluso más reducido aún. Más simple todavía. Pueden utilizar este framework que se llama Serverless. Que yo lo he utilizado bastante también. Que de esta manera ustedes pueden crearse todos los recursos. Pero con muchísimo menos código. Y además también tienen este otro que se llama AWS CDK. O Cloud Development Kit. Que también está hecho por Amazon Web Services. Pero este te permite a ti escribir la infraestructura mediante código. Pero ese código es de un lenguaje de programación. Que puede ser Typekit. Puede ser Python, Java. Incluso Cshar o Go. Entonces con uno de estos lenguajes de programación. Ustedes van a tener mucho más poder a sus manos. Porque es un lenguaje de verdad. Que ustedes pueden escribir ahí su infraestructura. Y al final CDK lo que va a hacer es convertir ese código. Que ustedes escriben en uno de estos lenguajes de programación. Y convertirlo en una plantilla de CloudFormation. Que es la que finalmente va a subir hacia ese servicio. Así que existen varias alternativas. Yo en el próximo video les quiero comentar específicamente de CDK. Porque es mi favorito. Ya que ustedes mediante código de TypeScript. En este caso que es el que voy a estar utilizando. Pueden crearse su infraestructura. De una manera súper simple. Eficiente. Y súper mantenible. Así que nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal. Y darle me gusta a este video. Hasta el próximo. Muchas bendiciones. Bye.